Hola comunidad castellana, feliz aniversario, recordemos que nuestra asociación se formó un 12 de noviembre allá por el año 2002 y aprovechando la ocasión, les recuerdo que los castellanos tenemos una fundación anterior que recordar en estos días, la fundación de Santa Fe por el burgalés don Juan de Graes el 15 de noviembre de 1573. Así que por partida doble para los castellanos de entonces, para los castellanos de ahora, feliz aniversario.